El pasado fin de semana, la Fuerza Pública de Laurel en el Cantón de Corredores, zona sur del país, aprendió a Infraganti a una mujer de apellido Vega por presuntamente disparar contra otra persona. De acuerdo con la jefa distrital de la Fuerza Pública en Laurel, la subintendente Gerling Céspedes Castillo, el hecho sucedió contigo a un supermercado aproximadamente a la una y media de la tarde cuando la Fuerza Pública recibió la alerta de una de las personas afectadas, quien informaba que una mujer le había disparado desde un vehículo mientras ella conducía su carro. De inmediato, los oficiales acudieron al lugar y dieron seguimiento a Vega, quien intentaba huir hacia el centro de Laurel, donde lograron que la conductora se detuviera. Los oficiales observaron un revólver debajo del asiento del conductor con dos municiones, la cual fue decomisada. Vega fue trasladada a la Fiscalía de Fragancia de Corredores por los presuntos delitos de accionamiento de arma de juego y portación ilegal de arma permitida.